Aquí está Super Ratón, al terminar la maldad, siempre con razón, se acabó el temor, él trae la paz con verdad y amor. Aquí estoy para ayudar, Super Ratón vendrá para triunfar, y todos vamos a cantar, que nuestro héroe va a llegar. Aquí está Super Ratón, una pelea brutal, nunca sale mal, siempre a tiempo llegará, con fe y valores nos rescatará. Aquí está para ayudar, a los bribones los hará pagar, y todos vamos a cantar, que nuestro héroe va a llegar. Gracias. 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 Gracias.